Desafortunadamente, en los Altos de Chiapas se dio un incidente, atropellan a dos sujetos en motocicleta, esto cerca del Hospital de las Culturas. Un fuerte accidente de tránsito se registró la noche de este sábado en la salida que conduce de San Cristóbal de las Casas hacia Tuxtla Gutiérrez, en frente de la gasolinera Gastaleñas, en donde dos motociclistas fueron arrollados por un coche blanco. De acuerdo a los datos recabados, una vez que se dio el accidente, el chofer de la unidad fue retenido en el lugar. Tras el percance acudieron elementos de seguridad y emergencia, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados, quienes fueron llevados precisamente al Hospital de las Culturas para su atención médica. Por fortuna, los lesionados recibieron golpes, en tanto el responsable del accidente se encargaría de pagar los daños a las motocicletas, así como de las personas. Es oportuno señalar que tanto en las entradas como en las salidas de la ciudad se han dado múltiples hechos de esta naturaleza, o no hacer caso a los señalamientos ha significado que se den constantes accidentes, donde incluso, en algunos casos, personas han perdido la vida. Para Noti13, Luis Javier Salazar. Noti13, Luis Javier Salazar. ¡Gracias!